Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 19 de octubre. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el hijo del hombre es señor del día de reposo. El hombre de la mano seca Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, Ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, O haced el árbol malo y su fruto malo, Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, Y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, Pero señal no les será dada, Sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, Tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, Y la condenarán, Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, Y la condenará, Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, Y aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí, Y cuando llega, La haya desocupada, Barrida y adornada. Entonces va, Y toma consigo otros siete espíritus peores que él, Y entrados, Moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús Mientras él aún hablaba a la gente, He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, Y le querían hablar. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, Y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, Dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, Ese es mi hermano, Y hermana, Y madre. Evangelio según San Mateo, Capítulo 13 Parábola del Sembrador Aquel día salió Jesús de la casa, Y se sentó junto al mar, Y se le juntó mucha gente, Y entrando él en la barca, Se sentó, Y toda la gente estaba en la playa, Y les habló muchas cosas por parábolas, Diciendo, He aquí, El sembrador salió a sembrar, Y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino, Y vinieron las aves y la comieron, Parte cayó en pedregales, Donde no había mucha tierra, Y brotó pronto, Porque no tenía profundidad de tierra, Pero salido el sol, Se quemó, Y porque no tenía raíz, Se secó, Y parte cayó entre espinos, Y los espinos crecieron, Y la ahogaron, Pero parte cayó en buena tierra, Y dio fruto, Cual a ciento, Cual a sesenta, Y cual a treinta por uno, El que tiene oídos para oír, Oiga. Propósito de las parábolas Entonces, Acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, Mas a ellos no les es dado, Porque a cualquiera que tiene, Se le dará, Y tendrá más, Pero al que no tiene, Aún lo que tiene le será quitado, Por eso les hablo por parábolas, Porque viendo no ven, Y oyendo no oyen, Ni entienden, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis, Y no entenderéis, Y viendo veréis, Y no percibiréis, Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo lo sane, Pero bienaventurados vuestros ojos, Porque ven, Y vuestros oídos, Porque oyen, Porque de cierto os digo, Que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, Y no lo vieron, Y oír lo que oís, Y no lo oyeron, Jesús explica la parábola del sembrador, Oíd pues, Vosotros la parábola del sembrador, Cuando alguno oye la palabra del reino, Y no la entiende, Viene el malo, Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, Este es el que fue sembrado junto al camino, Y el que fue sembrado en pedregales, Este es el que oye la palabra, Y al momento la recibe con gozo, Pero no tiene raíz en sí, Sino que es de corta duración, Pues al venir la aflicción o la persecución, Por causa de la palabra, Luego tropieza, El que fue sembrado entre espinos, Este es el que oye la palabra, Pero el afán de este siglo, Y el engaño de las riquezas, Ahogan la palabra, Y se hacen fructuosa, Mas el que fue sembrado en buena tierra, Este es el que oye y entiende la palabra, Y da fruto, Y produce a ciento, A sesenta, Y a treinta por uno, Parábola del trigo y la cizaña, Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre, Que sembró buena semilla en su campo, Pero mientras dormían los hombres, Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, Y se fue, Y cuando salió la hierba y dio fruto, Entonces apareció también la cizaña, Vinieron entonces los siervos del padre de familia, Y le dijeron, Señor, ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto, Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No, No sea que al arrancar la cizaña, Arranquéis también con ella el trigo, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, Y al tiempo de la ciega, Yo diré a los cegadores, Recoged primero la cizaña, Y atadla en manojos para quemarla, Pero recoged el trigo en mi granero, Parábola de la semilla de mostaza, Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, Que un hombre tomó y sembró en su campo, El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, Pero cuando ha crecido, Es la mayor de las hortalizas, Y se hace árbol, De tal manera que vienen las aves del cielo, Y hacen nidos en sus ramas, Parábola de la levadura, Otra parábola les dijo, El reino de los cielos, Es semejante a la levadura que tomó una mujer, Y escondió en tres medidas de harina, Hasta que todo fue leudado, El uso que Jesús hace de las parábolas, Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, Y sin parábolas no les hablaba, Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca, Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, Jesús explica la parábola de la cizaña, Entonces, Despedida la gente, Entró Jesús en la casa, Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo, Respondiendo a él les dijo, El que siembra la buena semilla, Es el hijo del hombre, El campo es el mundo, La buena semilla son los hijos del reino, Y la cizaña son los hijos del malo, El enemigo que la sembró es el diablo, La ciega es el fin del siglo, Y los cegadores son los ángeles, De manera que como se arranca la cizaña, Y se quema en el fuego, Así será en el fin de este siglo, Enviará el hijo del hombre a sus ángeles, Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, Y a los que hacen iniquidad, Y los echarán en el horno de fuego, Allí será el lloro y el crujir de dientes, Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, El que tiene oídos para oír, oiga, El tesoro escondido, Además, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, El cual un hombre halla, Y lo esconde de nuevo, Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, Y compra aquel campo, La perla de gran precio, También el reino de los cielos es semejante a un mercader, Que busca buenas perlas, Que habiendo hallado una perla preciosa, Fue y vendió todo lo que tenía, Y la compró, La red, Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, Que echada en el mar, Recoge de toda clase de peces, Y una vez llena, La sacan a la orilla, Y sentados, Recogen lo bueno en cestas, Y lo malo echan fuera, Así será el fin del siglo, Saldrán los ángeles, Y apartarán a los malos de entre los justos, Y los echarán en el horno de fuego, Allí será el lloro, Y el crujir de dientes, Tesoros nuevos y viejos, Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, Sí, señor, Él les dijo, Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, Es semejante a un padre de familia, Que saca de su tesoro cosas nuevas, Y cosas viejas, Jesús en Nazaret, Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, Se fue de allí, Y venido a su tierra, Les enseñaba en la sinagoga de ellos, De tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues, Tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, Sino en su propia tierra y en su casa, Y no hizo allí muchos milagros, A causa de la incredulidad de ellos, Evangelio según San Mateo, Capítulo 14, Muerte de Juan el Bautista, En aquel tiempo Herodes, El tetrarca oyó la fama de Jesús, Y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, Ha resucitado de los muertos, Y por eso actúan en él estos poderes, Porque Herodes había aprendido a Juan, Y le había encadenado y metido en la cárcel, Por causa de Herodías, Mujer de Felipe su hermano, Porque Juan le decía, No te es lícito tenerla, Y Herodes quería matarle, Pero temía al pueblo, Porque tenían a Juan por profeta, Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, La hija de Herodías danzó en medio, Y agradó a Herodes, Por lo cual éste le prometió con juramento, Darle todo lo que pidiese, Ella, Instruida primero por su madre, Dijo, Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, Entonces el rey se entristeció, Pero a causa del juramento, Y de los que estaban con él a la mesa, Mandó que se la diesen, Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, Y fue traída a su cabeza en un plato, Y dada a la muchacha, Y ella la presentó a su madre, Entonces llegaron sus discípulos, Y tomaron el cuerpo y lo enterraron, Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, Alimentación de los cinco mil, Oyéndolo Jesús, Se apartó de allí en una barca, Un lugar desierto y apartado, Y cuando la gente lo oyó, Le siguió a pie desde las ciudades, Y saliendo Jesús, Vio una gran multitud, Y tuvo compasión de ellos, Y sanó a los que de ellos estaban enfermos, Cuando anochecía, Se acercaron a él sus discípulos, Diciendo, El lugar es desierto, Y la hora ya pasada, Despide a la multitud, Para que vayan por las aldeas, Y compren de comer, Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, Dadles vosotros de comer, Y ellos dijeron, No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces, Él les dijo, Traedmelos acá, Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, Y tomando los cinco panes y los dos peces, Y levantando los ojos al cielo, Bendijo y partió, Y dio los panes a los discípulos, Y los discípulos a la multitud, Y comieron todos y se saciaron, Y recogieron lo que sobró de los pedazos, Doce cestas llenas, Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, Sin contar las mujeres y los niños, Jesús anda sobre el mar, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, E ir delante de él a la otra ribera, Entre tanto que él despedía a la multitud, Despedida la multitud, Subí al monte a orar aparte, Y cuando llegó la noche, Estaba allí solo, Y ya la barca estaba en medio del mar, Azotada por las olas, Porque el viento era contrario, Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, Y los discípulos, Viéndole andar sobre el mar, Se turbaron diciendo, Un fantasma, Y dieron voces de miedo, Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, Yo soy, No temáis, Entonces le respondió Pedro, Y dijo, Señor, Si eres tú, Manda que yo vaya a ti sobre las aguas, Y él dijo, Ven, Y descendiendo Pedro de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, Pero al ver el fuerte viento, Tuvo miedo, Y comenzando a hundirse, Dio voces diciendo, Señor, Sálvame, Al momento Jesús, Extendiendo la mano, Hació de él, Y le dijo, Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Se calmó el viento, Entonces los que estaban en la barca, Vinieron, Y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios, Jesús sana a los enfermos, En Genezaret, Y terminada la travesía, Vinieron a tierra de Genezaret, Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, Y trajeron a él todos los enfermos, Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, Y todos los que lo tocaron, Quedaron sanos, Evangelio según San Mateo, Capítulo 15, Lo que contamina al hombre, Entonces se acercaron a Jesús, Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, Diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, Y el que maldiga al padre o a la madre, Muera irremisiblemente, Pero vosotros decís, Cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí, Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Y llamando así a la multitud, Les dijo, Oíd y entended, No lo que entra en la boca contamina al hombre, Mas lo que sale de la boca, Esto contamina al hombre, Entonces acercándose a sus discípulos, Le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo a él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, Dejádelos, Son ciegos guías de ciegos, Y si el ciego guiare al ciego, Ambos caerán en el hoyo, Respondiendo Pedro le dijo, Explícanos esta parábola, Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, Y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, Del corazón sale, Y esto contamina al hombre, Porque del corazón salen los malos pensamientos, Los homicidios, Los adulterios, Las fornicaciones, Los hurtos, Los falsos testimonios, Las blasfemias, Estas cosas son las que contaminan al hombre, Pero el comer con las manos sin lavar, No contamina al hombre, La fe de la mujer cananea, Saliendo Jesús de allí, Se fue a la región de Tiro y de Sidón, Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, Clamaba, Diciéndole, Señor, Hijo de David, Ten misericordia de mí, Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Pero Jesús no le respondió palabra, Entonces acercándose a sus discípulos, Le rogaron diciendo, Despídela, Pues da voces tras nosotros, Él respondiendo, Dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Socorreme, Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos, Y echarlo a los perrillos, Y ella dijo, Sí señor, Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, Grande es tu fe, Hágase contigo como quieres, Y su hija fue sanada desde aquella hora, Jesús sana a muchos, Pasó Jesús de allí, Y vino junto al mar de Galilea, Y subiendo al monte, Se sentó allí, Y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, Ciegos, Mudos, Mancos, Y otros muchos enfermos, Y los pusieron a los pies de Jesús, Y los sanó, De manera que la multitud se maravillaba, Viendo a los mudos hablar, A los mancos sanados, A los cojos andar, Y a los ciegos ver, Y glorificaban al Dios de Israel, Alimentación de los cuatro mil, Y Jesús, Llamando a sus discípulos, Dijo, Tengo compasión de la gente, Porque ya hace tres días que están conmigo, Y no tienen que comer, Y enviarlos en ayunas no quiero, No sea que desmayen en el camino, Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, Para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, Siete, Y unos pocos pececillos, Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, Y tomando los siete panes y los peces, Dio gracias, Los partió, Y dio a sus discípulos, Y los discípulos a la multitud, Y comieron todos, Y se saciaron, Y recogieron lo que sobró de los pedazos, Siete canastas llenas, Y eran los que habían comido, Cuatro mil hombres, Sin contar las mujeres y los niños, Entonces, Despedida la gente, Entró en la barca, Y vino a la región de Magdala, Y vino a la región de Magdala.